¡Vuelve la cumbia! Se llega el día lunes para ir a cambiar Y suena la alarma para despertar Y yo no me puedo ya ni levantar Siempre llegando tarde a trabajar Y sé que mi patrón ya me va a correr Por irresponsable, ay, no sé qué hacer Y hasta mi vieja no me quiere más Porque me traigo dinero para gastar El irresponsable dice que soy Porque sin dinero siempre ando yo Porque ya no tengo ni para comer Ay, Dios mío, ya no sé lo que voy a hacer El irresponsable dice que soy Porque sin dinero siempre ando yo Porque ya no tengo ni para comer Ay, Dios mío, ya no sé lo que voy a hacer Y esto sí que es comia mexicana Hermanos, tú quieres Si llega el día primero, la renta hay que pagar Si no tengo dinero me dan ganas de robar Y hasta el celular me quieren cancelar Y a todos los que le temo me van a cobrar Y sé que mi patrón ya me va a correr Por irresponsable, ay, no sé qué hacer Y hasta mi vieja no me quiere más Porque no llevo dinero para gastar El irresponsable dice que soy Porque sin dinero siempre ando yo Porque ya no tengo ni para comer Ay, Dios mío, ya no sé lo que voy a hacer El irresponsable dice que soy Porque sin dinero siempre ando yo Porque ya no tengo ni para comer Ay, Dios mío, ya no sé lo que voy a hacer Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila